Hola, ¿qué tal? Soy Ornelo Ortile, brasileña, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, una playa muy famosa por su linda gente, clima y buenas fiestas. Lo que más me gusta de un hombre mexicano es su buen senso de humor. Estamos aquí en el shooting del calendario de Acomsa 2014. Síganme. Hola, mi nombre es Zanette y soy de Latonia. Ahora estoy viviendo aquí en México y hoy vamos a hacer el calendario de Acomsa. Mi nombre es Daniela Camacho, soy brasileña española. Hola, soy Luisa Fernanda Arango de Barranquilla, Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!